¿Qué? Estamos hablando, mira, del medio de agosto. La gloria tomó esto, dice ahí el rango nos dan la función cuadrática y nos dan como dato el dominio. Luego por acá, a ver, repito. En el 2009 el mes de marzo igualito nos piden también el rango nos dan como dato, mira, la función y nos dan como dato nuevamente el dominio. Estamos hablando, mira, del 2009. Luego por aquí en el 2012 medio de agosto, mira. Nuevamente nos piden que hayamos el rango. Nos dan nuevamente la función x cuadrado más y nuevamente nos dan el dato de dominio. Y luego estamos hablando ahora del 2020 mes de marzo. Nuevamente nos piden que hayamos el rango nos da la función cuadrática y nuevamente nos dan como dato el dominio. justamente lo que habíamos hablado, mira, el día de ayer, ¿recuerdas? Te dije que hay que tener bastante cuidado porque en realidad me encanta mucho lo que es la ecuación cuadrática, perdón, la función cuadrática. Podemos observar acá. De lo que es función lineal, función valor absoluto, prefiere, digamos, en este caso es tomar más la función cuadrática. Y si podemos observar el modelo es el mismo. ¿Cuándo vino por primera vez? En el 2009. De ahí lo volvieron a tomar en el 2012. Nuevamente lo tomaron en el 2019 y el año pasado, mira, tomaron el mismo modelo. Entonces, hay una gran posibilidad que ahora este este 24 de abril puede haber la posibilidad que por ahí decida tomar nuevamente esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Mira, de esta manera. Para eso vamos a recordarlo si bien. ¿Tú te acuerdas cuando tú tenías por ejemplo el A más B al cuadrado? Colocabas así, el cuadrado de primero más el doble del primero por el segundo, ¿correcto? Y luego colocábamos el B cuadrado. Si fuera, por ejemplo, el A menos B al cuadrado será el A cuadrado menos dos veces A por B más B cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos modelos de pregunta la cuadraria siempre nos va a dar esto. Esta partecita nos va a dar siempre. El detalle es que nosotros debemos agregar el B cuadrado y bueno, y tal, porque le estamos agregando un bolito acá. agregar el B cuadrado y un ejemplo veamos aquí. En el 2009 te dan la función cuadrada. Vamos a colocarle así. Y es igual tres X al cuadrado menos seis X y mira más uno. Quedamos que nos dan esta parte, ¿sí o no? Por aquí podemos observar que tú puedes factorizar el tres. Entonces pones Y es igual, factorizo el tres y adentro ¿qué me va a quedar? Me va a quedar X al cuadrado menos doce. Ahí está. ¿Ves? Cerramos esto más la unidad. Si te das cuenta este azulito sería el gatame o no es así. ¿Qué hay que agregar? El B cuadrado. O sea que habría que agregar la unidad. Entonces esto quedaría de esta forma. Y es igual a tres. A ver, agrégale la unidad. Si tú le agregas la unidad te sale X menos uno todo el cuadrado. Como le has agregado la unidad le quitamos. Ahí está. Cerramos esto nuevamente más. Y ahora sí Y debe ser igual a tres veces X menos uno todo al cuadrado. Acá tendrías menos tres más uno menos dos. Ahí está. Ahora sí recién esto vamos a darle la forma en el dato. Para eso nos dice que el dominio está entre tres valores entre menos uno abierto y cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta X le vamos a construir todo esto. Primero le restas uno. Ahora resta de uno. Si le restamos uno acá es menos dos. Si le resto uno ahí está. Si le resto uno ahí. Ahora debes que elevarlo al cuadrado. ¿Te acuerdas? Cuando tú vas a elevar al cuadrado entre una cantidad negativa y una cantidad positiva siempre colocamos aquí el C ¿de acuerdo? El C cerrado y lo elevas al cuadrado. ¿Correcto? Pero acá hay que tener cuidado mira observa. A este le vamos a colocar de color rojo ahora te digo el porqué y a este le vamos a colocar de color verde ahí. Entonces cuando tú vas a elevar al cuadrado entre una cantidad negativa y una cantidad positiva siempre vas a colocar cero cerrado y lo elevas al cuadrado y acá debes colocar el mayor de ellos pero al cuadrado si tú le elevas al cuadrado esto es cuatro si le elevamos al cuadrado es uno ¿cierto no? Entonces ¿quién es el mayor? Cuatro jalas con su misma desigualdad ahí colocas el cuatro no te olvides repito nuevamente cada vez que vas a elevar al cuadrado entre una cantidad negativa y una cantidad positiva siempre colocamos cero cerrado ¿correcto? Le elevas al cuadrado y aquí debes colocar aquí el mayor de ellos en este caso ¿quién es el mayor? Eleva al cuadrado cuatro eleva al cuadrado uno profe cuatro perfecto entonces colocas cuatro pero con su misma desigualdad ¿correcto? ¿qué pasaría si en ambos casos es abierto? no habría la necesidad de hacer estos colores que cuesta si ambos fueran cerrados tampoco el detalle es cuando acá es abierto y aquí cerrado o al revés aquí es cerrado y acá es abierto ahí sí debes tener mucho cuidado ¿qué desigualdad vas a colocar acá? hasta esta parte que hemos avanzado ¿se entiende chicos? por favor a ver escribe o prende tu micrófono ¿se entiende? sí, se entiende sí, profe perfecto gracias y ahora sí multiplícalo por tres lo multiplicas por tres sigue siendo cero multiplicas por tres ahí está mira tres aquí menos uno todo al cuadrado lo multiplico por tres me sale dos pero ahora restale dos le voy a restar dos pero si a este le resto dos vendría a ser justamente lo que quiero y diez y si a este le resto dos sería acabamos de ya mira el rango justamente de esta función ¿no? sería cerrado en menos dos y abierto en diez ¿correcto? bien hasta acá quedó claro chicos para ver el siguiente sí, a ver escriban sí, quedó quedó sí, profe sí, profe claro, profe listo hijo, gracias entonces borramos esto mira, mira borramos esto y ahora vamos a ver la del dos mil doce en el dos mil doce por ejemplo nos da y es igual menos x al cuadrado más seis x perfecto y ahora vamos a darle esta forma a ver veamos y es igual puedo factorizar en negativo y adentro me queda x al cuadrado menos seis x ahí está nuevamente mira esta parte vendría a ser esta o no es así entonces ahora hay que agregar nosotros ese b cuadrado pero como le vas a agregar no te olvides le tienes que quitar ah ya entonces ponemos y es igual menos ya está ¿cuánto le vas a agregar? nueve sí o no entonces si le sumo nueve quedaría así x menos tres todo al cuadrado le he sumado nueve le debo restar entonces nueve ahí está cerramos esto y ahora sí y quedará de esta manera menos x menos tres todo al cuadrado más nueve ahora sí recién teniendo ahora la función vamos a utilizar el dato me dice que el dominio está entre qué valores entre seis y seis entonces ahora vamos a construir aquí todo esto primero restarle tres ya está vamos a restarle tres si le resto tres acá sería menos tres acá sería x menos tres y acá tres ahí está repito le resto tres mira le resto tres y le resto luego ¿qué hago? lo debo dice elevar al cuadrado si voy a elevar al cuadrado una cantidad negativa y positiva no te olvides cero cerrado lo elevas al cuadrado aquí ya no le hemos puesto colores ¿por qué? porque en ambas partes es abierto y abierto entonces si elevo al cuadrado este es nueve si elevo al cuadrado es nueve entonces no hay problema aquí colocamos nueve ah bien ¿y ahora qué dice? por menos entonces acá hay que multiplicar por menos uno entonces ¿cómo quedaría esto? cero ya sabe que cambia el sentido de la desigualdad x menos tres todo al cuadrado y acá sería menos nueve hay hay que sumarle nueve sumarle nueve esto ya se vuelve y y sumo nueve y acá sería cero ahí está entonces el rango sería abierto en cero y cerrado en nueve si te das cuenta es lo mismo que hemos hecho para resolverlo en el año dos mil nueve ¿no? bien hasta acá quedó claro chicos por favor escribe ¿sí? sí pero ¿todo bien? ¿todo bien? ¿listo? todo bien ya ahora mira recordando un poquito lo del día de ayer ¿te acuerdas? por ejemplo aquí mira ya tienes la función cuadrática o no es así profe quisiera hacer la gráfica ah bueno recordando lo de ayer vamos a hacer la gráfica ¿te acuerdas cuál era el artificio para la gráfica como lo siguiente ¿no? en tu mente esto lo igualas a cero si esto lo igualas a cero x vale tres no todo esto vale cero entonces y vale nueve ah mira entonces por acá colocamos uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos a hacer el bosqueo ese sería el puntito es negativo mira ah entonces la parábola va hacia abajo lo que acabamos de hacer es el bosquejo de la gráfica y cada vez que tú quieras hacer el bosquejo de una gráfica siempre haces lo igualas a cero tienes el valor de x entonces esto vale cero entonces y vale nueve y como esto es negativo se acuerda que cuando la el a es negativo la parábola va hacia abajo ¿no? ¿se entendió el bosquejo de la gráfica chicos? ¿sí? por favor sí perfecto entonces borramos esto ahora con respecto a lo que vimos por ejemplo el día de ayer cuando te pidan el máximo valor a ver recordamos cuando me pidan el máximo o me pidan el mínimo si me piden el máximo la función cuadrática que me tienen que dar si me piden el máximo debe ser positiva o negativa a ver escribe si me dan la función cuadrática y yo quisiera el valor máximo ¿cómo debe ser mi a? mayor que cero o menor que cero eso lo vimos ayer ¿te acuerdas? a ver escribe menor si quiero hallar el máximo ah ya entonces si queremos el máximo el a debe ser ¿qué? menor que cero y si quiero hallar el mínimo el a debe ser mayor que cero muy bien entonces aquí por ejemplo siempre te van a pedir que el máximo nunca te pueden pedir el mínimo ¿estamos? y eso también tomó abraria ¿no? y ayer justamente lo vimos ¿te acuerdas? aplicando el artificio pues ¿no? de la derivada y aparte había tres formas más ¿no? bien ahora vamos a ver observa la número de acá esta la 2019 a ver nuevamente tenemos y que es igual x cuadrado menos 4x más 3 si te das cuenta y comparamos esta cuadrática con esta del 2009 y esta del 2012 hay una pequeña diferencia ¿es cierto o no chicos? que esto que está acá que está cantado mira es o no esto de acá entonces hay que agregarle ¿quién? el b cuadrado pero es cierto ¿no? que ese b cuadrado que tú vas a agregar es 4 o sea 2 al cuadrado 4 pero acá ya tienes 3 ah entonces aquí la situación es diferente le voy a sumar 1 y le voy a restar 1 diferente a lo que hemos visto en el 2009 mira y en el 2012 prácticamente ya estaba casi de ejercicio ¿no? porque acá dice más 3 y tú sabes que esto es más 4 entonces le agregas 1 y le restas 1 entonces ¿cómo quedaría la función? quedaría de esta manera x menos 2 todo al cuadrado menos 1 ahí está ¿ves? y ahora y ahora nos dan como dato que el dominio está comprendido abierto menos 1 y cerrado el 6 pues ahora ¿qué tenemos que hacer? construir nuevamente esto para eso le restamos 2 si le resto 2 acá es 3 si le resto 2 ahí está si le resto 2 es 4 muy bien entonces nuevamente vamos a recordar lo que hemos sacado vamos a cambiarle con otro color rojito y a este le vamos a poner color verde y eso ¿por qué lo hacemos? porque acá vemos que es abierto y acá es cerrado si en ambos fuera abierto no habría la necesidad de hacer esto si en ambos fuera cerrado tampoco entonces ten cuidado en ese aspecto y ahora sí vamos a elevar al cuadrado si elevo al cuadrado ya sabes que es 0 cerrado ahí está elevas al cuadrado y acá se coloca el mayor de i pero al cuadrado al cuadrado mira 9 al cuadrado 16 entonces colocamos 16 pero con la misma desigualdad mira a eso me refiero cuando yo le pongo a este de verde y a este rojo para que lo puedan satisfacer claro que en el examen de emisión lo tenemos que ver así rápidamente ahora ya está ¿qué le voy a hacer? le voy a restar menos 1 restale al 0 menos 1 y ya está restale menos 1 y es y resta menos 1 ahí está entonces el rango es cerrado en menos 1 y cerrado en 5 te habrás dado cuenta que el proceso siempre es el mismo y acá tenemos el último el último modelo que tomó agraria de este de este modelo nuevamente que vas a colocar acá y es igual x al cuadrado mira menos 4x más 1 nuevamente volvió a repetir esta misma parte mira mira esto lo hemos visto en el 2019 y en el 2020 lo vuelve a repetir nuevamente agraria acá le era más 3 y acá mira le puso más 1 tú ya sabes que es más 4 ah ya pues ahora aquí le vas a agregar más 3 y le quitarás menos entonces si hablamos de estos dos ejercicios era solamente para agregar no era como acá había que factorizar aquí también entonces tengamos presente esa opción bien entonces ¿cómo quedaría mi función? quedaría así x menos 2 todo al cuadrado menos 3 ahí está perfecto y ahora sí usemos el dato me dice que el dominio es abierto en menos 3 y cerrado en 4 ya vamos a construir préstale menos 2 le resto menos 2 ahí está le resto menos 2 mira le resto menos 2 hay nuevamente se presenta similar al 2019 hay entonces ya sabes que esto le voy a cambiar de color rojo ahí está y esto vamos a ponerle de color verde para apreciarlo más hay y ahora sí vamos a elevar al cuadrado si elego al cuadrado ya sabes se coloca 0 cerrado y elevamos al cuadrado y no te olvides que acá debes colocar mira el mayor de ello pero al cuadrado al cuadrado 25 al cuadrado es 4 entonces ¿quién es el mayor? el verdecito se jala acá pone 25 pero con su misma mira desigualdad observemos el anterior mira verde y rojo ¿quién ganó? el rojito mira con su misma desigualdad y en este examen ganó el verde digamos una forma de decirlo para que te des cuenta para que puedas comparar ¿correcto? y luego ¿qué faltaría? menos 3 ah ya le resto acá menos 3 ya sabes que es y y acá sería 20 entonces el rango sería cerrado de menos 3 y abierto de 20 te das cuenta que agraria mira como le encanta este modelo de pregunta hay que tener bastante cuidado puede ser puede haber una gran posibilidad que en este examen agraria decida nuevamente tomar este modelo que estamos viendo bien pero para esto no te olvides siempre recordar esta partecita hasta acá quedó claro la idea chicos por favor escribe ¿hay alguna preguntita? ¿todo bien? ¿sí? ¿todo bien chicos? ¿todo claro? perfecto gracias gracias chiquita muy bien entonces ya sabes cada vez que veas ejercicios que sean de este molde ya sabes cómo tienes que trabajar siempre ten cuidado ese producto de nuestra velocidad podríamos equivocarnos cada vez que veas que aquí es abierto o cerrado o al revés aquí cerrado o abierto ten cuidado en ese momento el momento de colocar quién vas a colocar acá como mayor y ten cuidado la desigualdad que vas a colocar justo en este examen de emisión se presta las dos opciones por ejemplo en este ¿quién ganó? el rojito con su misma desigualdad en este examen de emisión ¿quién ganó? el verde es una forma de decir con su misma desigualdad ¿ve? ahí es entonces tener presente ¿ya chicos? bien borramos esto entonces para ver otro modelo y también borramos esta parte para tener un poquito más de parte ahí listo ahora vamos a ver acá mira hay un problemita que estábamos viendo ayer en nuestro libro es la número es la número 5 perdón a ver en la número 5 mira número 5 nos dice lo siguiente calcule el valor o valores reales de A de modo que menos 4 sea sea el mínimo valor de la función a ver nos dan la función f de x ¿correcto? como x cuadrado más A x menos A y menos nos dan nos dan nos dan un dato importante nos dicen calcule el valor o valores de valores reales de A de modo que menos 4 sea el valor mínimo menos 4 sea el mínimo valor dice de la función ah entonces te están dando el i mínimo mire ahí ahí está ¿cuánto vale? menos 4 menos 4 el valor mínimo de esta función dice que vale menos 4 ahí está perfecto ¿qué más? no hay listo entonces mira nos están dando acá el valor mínimo de esta función cuadrática ¿te acuerdas lo que vimos el día de ayer? mínimo está bien es positivo ahí está entonces ¿qué vamos a aplicar? la derivada profe muy bien si nosotros aplicamos la derivada ya sabes que es así baja 2x ¿qué más? luego sería más A ahí está y es de cero constante repito baja 2x ahí está y esto debe ser ya sabes lo igualamos a C o no es así y de acá ¿qué vamos a obtener? que x vale menos A menos A ahí está ahí está bien hasta aquí ¿alguna pregunta chicos? ¿todo bien? por favor a ver escribe todo bien ya está ahora ¿te acuerdas que hacíamos esto? aplicabas la derivada ¿correcto? y encontrabas el valor de x ¿y qué hacías luego para comprobar o para hallar el valor mínimo? lo reemplazabas ¿dónde? en la función entonces cuando tú vas a reemplazar en la función ya estás hallando el valor mínimo quiere decir encontrarás menos A sobre 2 todo al cuadrado más A el x vale menos A medio menos A y menos 1 pero te dicen que el y mínimo ¿cuánto vale? menos 4 ah ya entonces acá ya tienes que esto vale menos 4 pero aquí ¿qué tendrías? A al cuadrado sobre 4 opciones sería menos A al cuadrado sobre 2 y acá menos A y menos 1 correcto si tú deseas puedes multiplicar a todo por 4 ¿sí o no? si multiplicas por 4 por ejemplo acá sería menos 16 acá sería A al cuadrado ¿sí o no? multiplicamos por 4 sería menos 2A al cuadrado menos 4A y menos 4 repito a todo lo hemos multiplicado por 4 por 4 sería menos 16 por 4 A al cuadrado por 4 menos 2A al cuadrado por 4 menos 4A y por 4 menos 4 y ahora sí mira podemos ordenar ¿sí o no? acá te va a salir menos A al cuadrado tú lo puedes pasar a otro lado y sería A al cuadrado este está negativo pasaría positivo 4A este está negativo pasaría a sumar sería menos 2 igual a 0 aplica tu aspa tu aspa sería pues A más 6 por A menos igual a 0 entonces primer valor de A vale menos 0 segundo valor de A vale 2 ahí estaría mira los valores reales entonces en este caso estaban dando la función ¿y qué te estaban diciendo? el valor mínimo que te dan como dato que vale ¿cuánto? menos 4 y ayer vimos eso cada vez que me dan valor mínimo o máximo siempre voy a aplicar la derivada luego de aplicar la derivada lo igualo a 0 despejo el valor de X y ese valor de X lo reemplazamos en la función y cuando tú reemplazas en la función ya estás hallando justamente el valor mínimo bien hasta acá quedó clara la idea por favor a ver escribe ¿sí? ¿se entendió? os repito nuevamente chicos sí profesor sí ya entendió profe ya perfecto entonces acá tienes justamente una aplicación de lo que vimos el día de ayer ¿no? justamente ¿no? ¿por qué no nos podría tomar algo parecido a la agraria ¿no? tranquilamente veamos otro modelo por ejemplo acá a ver aquí en la número 9 en la número 9 nos están pidiendo el valor mínimo de la función ah ya me dan F de X 4X al cuadrado menos 3X más 8 ay me dicen el valor mínimo de la función es ah ya está entonces recordando lo que vimos el día de ayer aquí nos piden que hayamos el valor mínimo año perfecto entonces ¿qué vamos a aplicar acá te acuerdas? la derivada año si aplicamos la derivada sería 8X ¿sí o no? luego sería menos la derivada de 8 es 0 año y quedamos el día de ayer esa derivada de otro igual a 0 finalmente despejas X debe ser igual a 3 octavos año y como me piden el valor mínimo ¿qué hacemos? lo reemplazas ah ya entonces colocas el y mínimo y está y reemplazamos sería 4 3 octavos todo al cuadrado 3 por 3 octavos más 8 ahí está y creo que esto ya es parte de la activación entonces cada vez que te pidan el valor mínimo no te olvides el a debe ser positivo ¿correcto? y siempre aplicamos la derivada ¿correcto? ahora si tú quieres por ejemplo hacer la gráfica tú ya sabes recordemos lo de lo de ayer para ir a la gráfica necesitas conocer el vértice y para conocer el vértice ¿te acuerdas? H era igual estamos recordando menos B sobre 2A y la letra K era ¿te acuerdas? 4 veces el discriminante ¿no? pero al revés A sobre 4A en este caso por ejemplo quisiera hallar el valor de H menos ¿cuánto vale B? B vale menos 3A entonces colocas así menos 3A y luego 2 por A entonces acá sería 2 por 4 entonces finalmente esto te va a salir menos 3 octavo ahí está ¿no? menos 3 menos por menos más ahí justo mira el 3 octavo que ves acá y luego vamos acá ¿no? 4 el A vale 4 el C vale 8 y luego viene menos B cuadrado pero B cuadrado es menos 3 entonces sería así menos 3 ¿no? pero todo al cuadrado ¿no? no se hay y luego 4 por A pero A vale 4 y de acá pues ya justamente sale este valor que ves acá ¿no? y teniendo ya estos dos puedes hacer la gráfica entonces vamos a suponer tengo mi eje de coordenadas ahí está como es positivo entonces tu bosquejo más o menos sería así ¿no? así así va a ser la gráfica de esta función cuadrada entonces si tú quieres graficar basta que tengas el vértice y de esa manera ya puedes hallarla bien hasta acá quedó clara la idea chicos el recordatorio por favor a ver escribe ¿sí? profeo una consulta a ver dime dime te escucho disculpe profe no estuve en la clase de ayer y no vi eso de H y de K ya no hay problema no hay problema hijito vamos rapidito a ver por aquí habíamos visto rápidamente el día de ayer que toda función cuadrática se representa así F de X a X cuadrado más BX y más BX rápidamente así se representa una función cuadrada se llama regla de correspondencia ¿correcto? pero también agraria utiliza esta otra F de X supone A X menos H todo al cuadrado más A lugar de F de X es Y ahí está la otra si quiere llamarle formulita ¿no? estas dos reglas de correspondencia que utiliza la área ¿correcto? ambas la está utilizando cuando tú veas esta regla de correspondencia te está dando a entender que esta letra H y esta letra A viene a ser ver el vértice de la parábola de la parábola ¿correcto? y luego quedamos que esta Y y esta X viene a ser el famoso punto de paz ¿qué nos van a dar en la gráfica? que quede claro y este A teniendo justamente esta coordenada vamos a poder hallar A también quedamos que cuando A es mayor que cero o cuando A es menor que cero quedamos que tu gráfica o sea referente a la función cuadrática si A es mayor que cero la función cuadrática va así la parábola va hacia arriba y si es menor que cero la parábola va hacia abajo y cuando te pidan valores mínimos o máximos cuando te pidan por ejemplo el I mínimo solamente te van a pedir eso cada vez que el A sea mayor que cero y cuando el A sea menor que cero te van a pedir siempre su valor máximo hay que tener bastante cuidado repito cuando este A sea positivo sea mayor que cero siempre te van a pedir su valor mínimo siempre cuando el A sea menor que cero siempre te van a pedir su valor máximo ya ahora si quedó claro hijito perdón si se entendió claro perfecto entonces vamos a borrar para ver otro ejemplo donde podamos recordar eso ya a ver por aquí veamos a ver aquí por ejemplo en la número aquí por ejemplo en la número ocho miren en la número ocho nos piden que hayemos así haye el máximo el máximo haye perdón el valor máximo de la función haye de la función y nos dan esta función f de x es igual a menos tres valor absoluto de x más cinco menos y haye bien por ejemplo acá en este ejercicio nos piden que hayemos el valor máximo de esta función valor absoluto recordemos el día de ayer tú lo puedes representar así a barra x menos h más a ¿no? quedamos también el día de ayer que este h y este k que vienen a ser el vértice el vértice en este caso del valor absoluto ¿no? en la gráfica del valor absoluto ¿no? el vértice miren entonces podemos observar a simple vista entonces que este este es h o no y este de acá vendría a ser k ¿no? si lo relacionamos con nuestra red de correspondencia es para tenerlo presente bien como me piden el máximo valor entonces la idea es que esto debe ser el mínimo y para que esto sea el mínimo necesariamente x tendría que tomar el valor de menos cinco o sea tendría que ser cero entonces si esto sale cero estarías encontrando justamente el valor máximo que te están pidiendo en este caso sería menos cada vez que nos tiene así en función valor absoluto no te olvides esto en este caso como es el máximo tomaría para x igual a cuánto menos cinco o sea esto tiene que ser cero y de esa manera tomaríamos el valor máximo hasta aquí ha quedado claro la idea chicos por favor a ver escribe para mínimo también sería igualando lo del valor absoluto cero bien en ese caso no te olvides hijita como el día de ayer donde apreciamos la diferencia en la gráfica no se olvide en la gráfica vemos la diferencia entre lo que es el máximo y el mínimo en ese aspecto no hay que olvidar porque la resolución vimos que en ambos casos usábamos lo mismo con la derivada ¿sí? ¿quedó claro hasta acá chicos? por favor ¿sí hijita? ¿se entendió? sí pero sí bien borramos esta parte borramos esta parte de acá y veamos otro ejemplo a ver acá tenemos otro mira miramos es la número a ver a ver a ver ¿dónde estás? aquí vamos a la número seis en la número seis nos están hablando dice talle la función constante y indique el valor de año nos dan este dato nos dicen un poco chiquita disculpa a ver once veces f de tres más dos veces f de cinco ahí está y abajo es tres veces f de uno más cinco y esto es igual a seis ahí está nos dice hay la función constante f tal que nos dan este dato indique el valor de haya nos piden que hay hemos f de menos uno más f dos más f listo posiblemente chicos no tienen la número ocho o este número seis es un pequeño error en la redacción debe ser sea la función constante o sea nos da a entender que aquí vamos a tener con referente a la función constante y nos piden que hayamos esto a ver recordemos un poquito lo que vimos en el video cuando hablamos de función ¿te acuerdas? lo representamos así ¿no? un eje de coordenadas ¿te acuerdas? x y y y habíamos quedado que si tú trazabas una recta paralela al eje de las axisas a esto le llamamos nosotros la función constante este negrito la función constante para cualquier valor que tome x se mantiene el mismo valor para y por ejemplo si x tomara aquí el valor de 1 o tomar el valor de 22 o tomar el valor de 2021 por ejemplo o por acá tomar el valor de menos 5 o 1000 menos 199 entonces para cualquier valor que tome x y llega siempre va a ser el mismo valor en este caso se le representa por la letra k a eso se le recuerda cualquier valor mira aquí cuando dice f de 3 f de 5 o f de 1 ¿de quién estamos hablando? de un f de x o sea él va que va a tomar x en este caso toma 3 luego toma 5 y luego toma 1 pero siempre va a tener un valor constante por acá podríamos tomar esta misma letra quiere decir que acá pondrías así 11k más 2k sobre 3k más 5 igual a 6 ahí porque te dicen es una función constante ah mira entonces tendrías así 13k 13k igual a 18k más 30 este 30 podría pasar acá mira que dice y este podría pasar para acá sería 5k finalmente k vale menos 6 k vale menos 6 entonces igual acá mira p menos 1 como por acá es de menos 1 f de 2 por acá es de 2 f de 3 pero siempre va a ser lo mismo entonces esa letra E al final que viene a ser 3k ¿por qué profe? porque esto de acá también es k desde su valor es k y desde su valor es k entonces al final E te va a salir menos 18 y esto siempre va a pasar cada vez que te digan una función constante asume una letra asume una letra bien quedó clara esta parte chicos a ver por favor si quiere alguna pregunta ¿todo bien? ¿todo bien? ¿puedo repetir? claro ¿cómo no? recordemos la teoría función constante ¿qué es una función constante? dice que es una recta que es para aleje las fronteras una recta correcta entonces para cualquier valor que tome y va a ser siempre el mismo valor cuando x tome 1 ¿cuánto vale y? k cuando x valga 22 ¿cuánto vale y? k cuando x tome el valor de 2021 ¿cuánto vale y? k ah ya cuando x tome menos 5 ¿cuánto vale y? k cuando x tome el valor de menos 199 ¿cuánto vale el valor de y? k siempre va a ser el mismo valor entonces si acá te están diciendo que esto representa una función constante entonces tú asumes f de x me llamé k f de 5 k f de 1 k operando todo k vale menos 6 f de menos 1 nuevamente sería k f de 2 otra vez k f de 3 k al final tienes 3 k pero como k vale menos 6 al final e vale menos 8 profe y siempre voy a hacer eso cada vez que me hables de función constante siempre siempre tú igualalo a una letra en este caso si deseas k o puedes poner m m m ¿no? ahora sí quedó claro el cual que me pidió que repita por favor escribe gracias sí ya chévere muy bien entonces así era la número 6 cuando hablamos de función constante profe y a claria ha tomado eso no lo que tomó fue algo similar a esto ¿no? para que tengas una idea en el 2014 mes de mes de agosto a claria tomó así y fue la única vez más o menos algo parecido acá había una recta y luego acá había así esta es una función lineal y esta es una función constante y te daban los parámetros los parámetros ya he tenido los parámetros como vimos el día ayer nosotros podemos encontrar la función siempre el parámetro algo similar eso tomó agraria en el mes de marzo perdón agosto del 2014 si hablamos de gráfica de ahí hasta la fecha no ha tomado ¿estamos de acuerdo chicos? bien si por ahí lo encuentro los datos lo hacemos si no ya la siguiente clase para que lo para que lo tengas presente ¿no? cómo fue realmente la pregunta en sí vamos a ver acá recordando lo que hemos que está viendo a ver a ver dónde está aquí está aquí está ¿qué pasaría si agraria nos tomara mira como la número 19 en la número 19 me dice hx es igual 8 menos valor absoluto de x menos 2 aquí me dice que pertenece abierto menos 3 cerrado en 6 correcto nos piden que hallemos el ramo hay yo ya mira a ver por lo que hemos podido observar en examen de misión nos ha tomado siempre como función cuántica ¿qué pasaría si quiere cambiar y en este examen de admisión decide este tema pero tomarlo ahora como función pero la función valora absoluto ¿cómo haríamos para hallar el ramo? a ver nuevamente tú ya sabes que esto puede ser hg hdx gdx pdx fdx siempre va a ser p y y es 8 menos valor absoluto de x menos profe la función también se puede escribir así a ver a ver y es igual menos valor absoluto de x menos 2 más 8 claro también cualquiera de los dos vale cualquiera puede venir como el azul o como el negro bien ¿cómo vamos a resolver esto? primero usemos el dato ¿te parece? el dato de dominio dice que es abierto en menos 3 y cerrado en 6 entonces vamos a construir vamos a construir este azulito que es lo mismo al negro ¿ya? vamos a construir primero dice x menos 2 entonces resta de menos 2 vamos a restarlo resta de menos 2 ahí está resta de menos 2 mira y resta de menos 2 ahí está algo similar a lo que vimos en el examen de emisión ¿te acuerdas? le voy a cambiar el color le pongo rojo correcto y a este le voy a poner verde verde te habrás dado cuenta que cuando aquí fuera abierto en ambos o cerrado en ambos no hago esto pero cada vez que tú veas que es abierto y aquí cerrado o al revés cerrado y aquí abierto tener cuidado con la velocidad al momento de colocar al mayor ¿ya chicos? por ejemplo aquí vamos a sacarle el valor absoluto pero entre una cantidad negativa y una cantidad positiva no es al cuadrado es valor absoluto mira lo que dice cuando tú vas a sacar valor absoluto entre una cantidad negativa y una cantidad positiva igual que la anterior siempre con 0 ¿y profe? siempre valor absoluto ahí está valor absoluto y acá debes colocar el mayor de ellos pero en valor absoluto en valor absoluto valor absoluto de menos 5 5 profe muy bien valor absoluto de 4 4 profe ¿quién es mayor? 5 4 5 entonces acá colocas al mayor ahí está pero con su misma desigualdad ahí está con su misma desigualdad repito nuevamente cuando veas que acá es abierto y acá cerrado o al revés cerrado acá ya abierto tener cuidado con nuestra velocidad al momento de colocar acá al mayor de ellos ya sea al cuadrado o en valor absoluto si es en valor absoluto ya sabe se saca el valor absoluto a cada uno de ellos este en valor absoluto es positivo 5 y este es 4 ¿quién es mayor? 5 profe ahí está profe si hubiera sido al cuadrado ya está eleva al cuadrado 25 eleva al cuadrado 16 sigue ganando el verbo ahí y ahora sí continuamos dice menos multiplica por menos 1 multiplicamos por menos 1 mira cambia la desigualdad ahí está cambia la desigualdad ahí por menos 1 súmale 8 ah ya le sumo 8 ahí está si le sumo 8 y es y y es y y le sumo 8 es 3 acabamos de hallar el rango chicos es abierto en 3 y cerrado en 8 o sea tranquilamente muchachos agraria podría tomarnos con valor absoluto es casi similar a cuando haces como función cuadrada hasta aquí ha quedado claro la idea chicos por favor a ver escribe o prende tu micrófono profe si es que y no más hubiera tenido un valor absoluto y no lo hubiera acompañado o sea si es que y hubiera tenido un valor absoluto no más y no lo hubiera acompañado ningún número igualito cumpliría con la función valor absoluto claro igual si es que no si es que no tiene esto pongamos normal claro normal al contrario y el problema sale la respuesta sería aquí sería abierto menos 5 y cerrado en 0 por ejemplo si fuera así nada más abierto menos 5 y cerrado en 0 no te olvides que la respuesta siempre se coloca según la recta numérica primero va el negativo y luego va el 0 igual acá primero va el 3 y luego va el 8 ahora si quedó clarijita o sea profe como que no tiene que seguir la forma que usted puso con tal que tenga valor absoluto ya puedo considerar que es una función valor absoluto no hay problema ahora nuevamente vamos a suponer que tú quisieras saber el bosquejo el bosquejo de la gráfica de esa función ah ya quieres saber el bosquejo sí profe entonces haz tu eje coordenadas no te olvides siempre tu eje coordenadas y ahora vamos a hacer el bosquejo o sea cuando hablamos de la palabra bosquejo es una proyección una intuición a cómo va a estar la gráfica de esa función para eso quedamos los siguientes nuevamente lo copiamos acá y es igual menos valor absoluto ya sabes que puede estar como el azul o como el negro que según lo que nos han enseñado ese pequeño artificio para hallar un bosquejo de una gráfica ya sabes que esto lo igualas a cero siempre siempre profe sí y de ahí tienes el valor de x que vale dos como todo esto vale cero entonces tu y vale pues menos ocho ah ya entonces ahora sí por acá ponemos uno y dos menos ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí está el menos ocho entonces por aquí por aquí por acá está el puntito ahí está el vértice hemos ubicado el vértice pero el valor absoluto está negativo ah entonces quiere decir que la gráfica del valor absoluto va a ser así así hacia abajo si esto hubiera sido positivo entonces esto va lo que acabamos de hacer es el bosque la intuición cómo va a ser la gráfica de esa función con otro dato que podamos tener ya podríamos ubicar pues qué punto va a tener por acá digamos así tú puedes ubicar tu gráfico y dependiendo si ya es positivo o es negativo o va hacia arriba o va hacia abajo hasta acá quedó clara la idea del bosquejo de la gráfica chicos ¿entiendes? sí por favor si hubiera alguna pregunta ¿todo bien? todo bien todo bien gracias gracias muy bien por Ramos entonces ya sabes si Agraria por ahí nos quiere sorprender y quiere ya no tomar función cuadrada y nos pone una función valor absoluto no hay problema que venga que venga y tú lo haces igualito como vemos de esa manera lo trabaja no hay que no hay que asustarnos digamos así bien ¿qué pasaría si fuera ahora como la número dieciséis mira ¿qué pasaría si Agraria quisiera romper los esquemas y nos dice así hay el rango hay el rango y te coloca así mira f de x es igual paréntesis valor absoluto de x menos cinco más uno x y la raíz cuadrada de cinco menos seis ya está miren chicos ¿qué pasaría si Agraria quisiera romper los esquemas y no tomarlo tradicional que es ¿se acuerda? función cuadrada y acá nos combina mira acá nos están combinando dos funciones la función valor absoluto raíz cuadrada o no es así mira cómo vas a resolver y dijimos tú ya sabes y eso lo hemos visto siempre que cada vez que radical de índice par ¿de acuerdo? que decíamos siempre que lo de adentro siempre debe ser mayor o igual a c o no es así lo de adentro es mayor o igual a c ¿correcto? ¿de ahí qué podemos observar? de acá podemos observar lo siguiente si tú le quieres dar la forma puedo decir entonces por menos uno profe ya está menor o igual a cero finalmente x es menor o igual a cero a y ¿no? hemos analizado lo que está dentro de radical de índice ahora la pregunta sería analizar este valor absoluto ¿en qué sentido propio? ¿que cómo va a salir esto? si va a salir positivo o negativo porque no te olvides que cuando hablamos de valor absoluto hablamos así por ejemplo valor absoluto de más seis mira valor absoluto claro se sobreentiende no se debería poner esto vamos a hablarlo así valor absoluto de más seis ¿tú qué dices? seis valor absoluto de menos seis sigue siendo seis o no es así pero ¿es cierto o no? que esto que el que está dentro del valor absoluto está tomando dos opciones una opción positiva y una opción que negativa pero cuando tú ya le aplicas el valor absoluto ya sabemos que siempre va a salir que es positivo pero inicialmente lo que está dentro de las barras puede ser positivo o puede ser negativo entonces nuestra explicación sería la siguiente entonces ¿cómo es esto? esta expresión de acá ¿cómo va a ser? ¿va a ser positivo o va a ser negativo? positivo o negativo que ya sabemos que en valor absoluto claro siempre sale para que sepas si esta expresión va a ser positiva o negativa justamente te podrías ayudar ¿ves? ¿qué pasaría por ejemplo si construyes esto? aunque ya lo tenemos miren aquí acá ya lo tienes ¿qué dice? x menos 5 menor o igual a 0 ¿qué implica chicos decir que x menos 5 es menor que 0 que esta expresión o este valor siempre va a ser negativo porque tú dices menor o igual a 0 ah ya entonces estás aquí quiere decir entonces que tu función va a quedar así con tu paréntesis correcto pero esto sale en negativo si sale en negativo lo vas a expresar así aquí el x se sobreentiende que está positivo entonces sale negativo este menos 5 ahora saldrá más 5 y a eso le agregamos la unidad el x y la x cuadrada ahí está todo lo que acabamos de hacer chicos es el proceso para saber cómo se comporta el valor absoluto en base esta restricción que hemos que toda cantidad que está dentro de un radical debe ser mayor o igual a 0 y mira con la sorpresa que nos vamos a dar ahí está entonces me estaría quedando así f de x es igual a 6 veces la raíz cuadrada de 5 menos pero tú sabes que f de x es y es 6 veces la raíz cuadrada de 5 menos 6 entonces repito nuevamente tener cuidado si yo tengo una función raíz cuadrada y acá una función valor absoluto no nos olvidemos lo que hemos aprendido en las inequaciones irracionales que cada vez que tengas un radical y separar toda la expresión que está dentro siempre debe ser mayor o igual a 0 correcto y eso luego le hemos dado la forma multipliqué por menos 1 x menos 5 menor o igual a 0 y luego quedamos que hay que averiguar cómo se comporta este valor absoluto lo que está dentro del valor absoluto ya sabes que puede ser positivo o puede ser negativo para saber cuál es tenemos que trabajar con la condición x menos 5 es menor o igual a 0 está diciendo que esta expresión siempre va a ser valor negativo ah entonces esto es negativo y luego mira se simplifica y le quedaría 6 veces la hasta acá ha quedado claro la idea chicos por favor escribe o si hubiera alguna pregunta sí todo bien profe usted sacó el radical para poder darle forma al x menos 5 no exacto no te olvides y gitar la vez que tengas si el índice par siempre analiza lo que está dentro del radical debe ser mayor o igual a 0 y luego que multiplicamos por menos 1 justamente al multiplicar por menos 1 mira aparece x menos 5 menor o igual a 0 partiendo de esto que hemos hablado justamente ya lo tenemos entonces esta expresión va a ser siempre que negativo por eso queda el momento de eliminar la barra pongo acá menos x más 5 cambiamos los 5 y esto se topa igualito quedó clarita si hubiera alguna pregunta más chico por favor pregunten sí profe y si no hubiera este radical no habría problema en igualarlo si no hubiera estado este radical posiblemente habría que ver otra información tendrían que darte otro dato por ejemplo indirectamente te están dando ya un dato teórico ¿cuál es el dato teórico? que cada vez el índice par siempre lo que está dentro de ese radical debe ser mayor o igual a 0 ¿qué hubiera pasado si no te daban el radical? posiblemente podríamos haber aplicado acá por zonas quizás o quizás también dado un dato para que de esa manera podamos relacionar justamente ¿no? ahora sí hija ¿quedó claro? sí profe gracias perfecto profe si hubiera sido positivo si hubiera sido positivo valor absoluto o sea mayor o igual a 0 si hubiera sido positivo ah si acá hubiera sido digamos esto mayor o igual a 0 ah ya entonces te queda así mira paréntesis x menos 5 más 1 más x la raíz cuadrada de 5 menos x te quedaría 2x menos 4 y acá de esta forma así te quedaría la función pero si me queda así necesariamente tendrían que darte algún dato más porque así como está no vas a no podrías ¿me entiendes? por eso es que la hora de colocarlo quizás así indirectamente es justo para que esto salga negativo y se pueda ¿qué? justamente eliminar esto ¿no? y llegar a repito si acá hubiera sido mayor o igual a 0 se representa así sale tal como están copiamos esto y llegamos a pero para resolver esto posiblemente habría que ver otro dato más de esa manera de poder encontrar el rango ¿quedó clarito? ¿sí? si hubiera otra preguntita a ver por favor ¿qué me quedó? sí sí chévere ¿cuál es la respuesta? ah no todavía no hemos terminado ojo falta no dije pregunté si hasta acá queda claro para no continuar si hasta acá queda claro ahora sí vamos con la respuesta bien ¿qué nos están pidiendo? sí dime dime ¿sí mi hijita? nada profe esa era mi pregunta ya hija no te preocupes quiero hallar el rango ya tengo esto ahora la pregunta es ¿cómo lo trabajamos? entonces nuevamente la condición ¿cómo era la condición? a ver 5 menos X era mayor o igual a 0 nuevamente voy a usar la condición que había analizado si tienes mira tienes acá 5 menos 6 mayor o igual a 0 ¿qué ves acá? raíz cuadrada sácale la raíz cuadrada entonces le sacamos la raíz cuadrada a 2,2 si le saco la raíz cuadrada tendría raíz cuadrada de 5 menos 6 mayor o igual raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0 multiplícalo por 6 6 veces la raíz cuadrada de 5 menos 6 y acá sería 0 pero mira la suerte que tenemos esto de acá es Y Y es mayor o igual a c justo lo que queremos el rango el rango quiere decir que el rango pertenece cerrado en 0 hacia el más infinito hemos hallado el rango justamente de esta función parece mentira esto ha ayudado bastante nos ha servido para analizar cómo se comporta el valor absoluto y luego al final para poder hallar todo este rango ¿no? ahora sí quedó claro la idea chicos por favor si hubiera alguna preguntita ¿sí? ¿todo normal? ¿se entendió? Profe disculpa si no hubiera sido la raíz de este 5 menos x ¿cómo analizaría? si no hubiera sido la raíz o sea no está la raíz ¿se refiere a eso? no está la raíz ah ya si no está vamos a suponer a ver borramos por acá si me hubieran dado así por ejemplo f de x es igual valor absoluto de x menos 5 más 1 más x ya está y por acá me hubieran puesto así sin la raíz correcto dije inicialmente si no estuviera la raíz y yo quiero saber cómo se comporta o cómo es el rango el problema que vamos a tener acá es que tenemos el valor absoluto entonces aquí va a haber un detalle ¿cuál es? que tendríamos que tendrían que darnos un dato más una información más para de esa manera ver de qué manera analizamos esta expresión ¿correcto? porque al analizar esta expresión ya pues sabes que esto va a multiplicar a cada uno de ellos entonces necesariamente para este ejercicio era conveniente la raíz pero si no me dan la raíz repito nuevamente tendrían que darte un dato más algo para ver cómo se va a cumplir esto porque así como está no podríamos ¿no? ¿cómo podríamos saber si es positivo o negativo? tendrían que darnos un parámetro un dato adicional para de esa manera poder trabajar ¿eh hija? si no, no podríamos no podríamos hallar el rango porque como vuelvo a recalcar este valor absoluto ya yo lo multiplico pero ¿y qué más? porque la idea es que al final quede solamente el y y el x una sola y acá hay varias x uno acá otro acá y otro acá entonces si fuera así nuevamente hijita tendrían que darnos algún parámetro algún dato para de esa manera poder resolver y esto poder reducirlo ¿no? algo más pequeño ahora sí quedó clarita ¿sí? ¿entiende? sí gracias ya voy a hacer la 3 ya listo borramos aquí borramos borramos ahí veamos ahora a ver por aquí a ver en la número 3 a ver en la número 3 mira nos da dos gráficos primero nos dan la función cuadrática ahí está mira la función cuadrática y luego nos dan la función valor absoluto menos x más a barra más b ahí está pero acá dice que ambos si las gráficas tienen el mismo vértice a ver a ver a ver nos están diciendo que la gráfica de esta función mira hijita mira hija y la gráfica de esta función ambos ambos dice tienen el mismo vértice el mismo vértice eso es lo que nos están hablando esas dos gráficas tienen el mismo vértice y luego nos piden por acá hallar g de 5 ahí nos están pidiendo que hallemos g de 5 a ver qué hacer en este caso a ver vamos primero recordemos un poquito la teoría a ver función cuadrática función valor absoluto ya está eh te acuerdas que si tú quieres hacer la gráfica de esta función a ver recordemos primero así si yo tengo por acá f de x así igual a x cuadrado mi gráfica mi gráfica mi gráfica también g de coordenadas mi gráfica parte del origen de aquí ahí esta es la gráfica cuando tu función es x al cuadrado así a secas nada más de igual manera acá si f de x es igual a valor absoluto de x nada más mi gráfica mi gráfica también parte del origen de coordenadas aquí podríamos decir que ambos tienen el mismo vértice no es así estamos hablando si fuera x cuadrado y valor absoluto de x que sucede cuando se presenta de esta forma de esta forma mira tu f de x cuando se presenta así te voy a enseñar como si como un truquito mira tú sabes que esto tú lo puedes factorizar si o no si tú lo factorizas te queda así o no tómalo como un truquito mira como un artiquito para hacer el bosquero en tu mente igual a cero si igualas a cero acá está el primer punto si lo igualas a cero cuatro por acá está entonces quiere decir que la parábola va a pasar así ahí está este es el bosquejo de esta función cuadrática x cuadrado menos cuatro y factorízalo como he visto acá en tu mente cada uno lo igualas a cero cero hasta el cuatro sigan entonces por ahí está por esos dos puntos pásala para como es positivo ya sabes que va hacia aquí hasta aquí queda claro la idea chicos por favor escribe hasta ahí estamos entendiendo no hay ninguna duda todo bien perfecto entonces esto que acabo de hacer nos va a ayudar bastante nos va a ayudar bastante entonces vamos a borrar esto era para recordar nada más y ahora vamos a hacerlo así un poquito grande el eje x el eje x llega entonces mi bosquejo está entonces mi gráfico más o menos de esta función es así ahí está correcto estoy partiendo de esta que quede claro yo debo sobreentender que aquí debe estar el puntito de verde pero hay un detalle que dice que ambos tienen el mismo verde ah entonces pero el valor absoluto a su costado es negativo negativo ah entonces si es negativo el b va hacia abajo ahí está mi repito nuevamente de esta función cuadrática acá te he enseñado cómo se hace el bosquejo lo he hecho acá el dato que me dice ambos tienen el mismo verde acá está el vértice de esta parábola por lo tanto del valor absoluto debe ser el mismo profe y por qué lo ha dibujado hacia abajo la gráfica del valor absoluto porque acá está negativo ah ya profe y si hubiera sido positivo entonces el b podría estar así o quizás más abierto dependiendo el b podría estar así mira mira por acá por acá y por acá no necesariamente o quizás puede estar dentro de la parábola o quizás un brazo está dentro y un brazo está afuera así o no hay varias posibilidades por algo te ponen esta opción que tienen el mismo verde entonces ahí si no hay problema al momento de graficar uno como postulante no duda ah si está bien como es positivo va hacia arriba como es negativo va hacia abajo perfecto hasta aquí ha quedado claro la idea por favor escribe hasta ahí vamos bien vamos chicos si todo bien chévere mira entonces hasta ahí estamos chévere porque nos estamos ayudando del dado ahora vamos y aquí te vamos a enseñar para que puedas encontrar el verde mira recordemos un poquito la teoría que vimos el día de ayer voy a borrar esto ya el día de ayer te dijimos que hay dos formas de representar la función cuadrática una es esta f de x es a x cuadrado más b x más c una es así una de ellas y la otra te dije que era esta y es igual y es igual x menos h todo al cuadrado más k ahí está ambas son regla de correspondencia la primera nada que ver con el verde la segunda sí por la forma que tiene mira mira es la primera a vale 1 y b vale menos 4 profe y si yo quisiera que esto se transforme en esto se puede claro para eso quien te va a ayudar lo que vimos en el examen de emisión te hago recordar te acuerdas tú tenías así a al cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado eso que era te acuerdas el a más b cuadrado pero también hay esto a al cuadrado menos dos veces a por b más b cuadrado y eso que era te acuerdas o no y yo que te dije agraria agraria siempre te va a dar esta parte siempre te va a dar esta parte y cuando agraria nos dé esa parte tú tienes que agregar el b cuadrado no te olvides y acá está mira agraria nos está dando x cuadrado menos 4x estás acá o no entonces tienes que agregarle el b cuadrado profe un kitipón ah muy bien claro un kitipón entonces sería y es igual x al cuadrado menos 4x haz tu kitipón profe súmele 4 chévere pero réstele 4 profe ah buena buena ya está y luego se quedaría así mire y es igual x menos 2 todo al cuadrado menos 4 ah qué bonito ah mira mira entonces el a vale 1 sí profe el a vale 1 es correcto acá está 1 h h vale 2 h vale 2 y k vale menos 4 entonces ¿te acuerdas? el vértice el vértice es h un kitipón acá disculpa es h ahora o no entonces h vale 2 o no entonces acá pongo 2 y k vale menos 4 chévere acá está menos 4 ah mira qué interesante y ambos tienen el mismo vértice entonces pito mira hija mira mira esto lo dejo ahí entonces por acá mi g de x mi g de x ¿cómo era? era menos valor absoluto de x más a más b ah ya está mira entonces es el vértice quiere decir que este es como si fuera el h y este el k o no es así entonces mira mira comparemos la letra acá 2 y menos 4 entonces aquí tendría que ser menos porque si esto lo igualas a 0 se tiene que dar 2 y b sale positivo ah ya está entonces en este caso tendríamos que tener como en este caso que b valdría ¿cuánto? 2 y este valdría menos 4 o esto vale 2 y esto vale a ver hasta acá queda claro la idea por favor a ver escribe todo bien hasta ahí chicos ¿entiende? repito por favor ¿sí? ¿todo bien? sí ¿no? no hay ninguna duda ¿todo bien? por favor ¿qué dice el resto? sí ¿todo bien? sí dime por favor profesor ¿se pueden tomar esos dos valores? esos dos ¿por qué te digo? porque cuando nos dice el dato el vértice es el mismo ¿correcto? entonces este valor absoluto su h necesariamente tiene que ser dos mira dos y su k tendría que ser necesariamente menos 4 menos 4 entonces aquí me parece que esto tendría que ser así a ver a ver a ver mira tendría que ser así menos ¿por qué menos? porque si esto si a vale dos mira a vale dos si esto lo igualas a cero vale dos ya está y este más b no hay problema b en este caso b viene a ser k lo relacionamos así primero a ver vamos a recordar antes de esto así como hemos recordado acá en lo que es regla de correspondencia de la función cuadrática también tenemos de la función valor absoluto mira ¿cuál es la regla de correspondencia cuando hablamos de valor absoluto? sería así y es igual a valor absoluto x menos h más k ahí está la regla de correspondencia mira en este caso del valor absoluto con la regla de correspondencia que nos están dando borramos esto chicos para tener un poquito más espacio aquí a nosotros nos están dando así mira g de x es igual menos valor absoluto x x más a y más b por la forma que tenemos mira mira por la forma que tenemos el k ¿quién vendría a ser? tu b y el h ¿quién tendría que ser? tu a ¿se entiende hasta ahí? entonces aquí me parece que ha habido acá tendría que ser menos entonces en este caso mira ¿por qué te digo? porque acá el x está tomando positivo x vale 2 si yo coloco acá 2 y le igualo a 0 si cumple pero si yo le pongo acá el más el a tendría que ser entonces menos y eso no podría ser porque el x no puede estar para acá porque justamente la función está yendo entre el primer cuadrante y el cuarto cuadrante si te acuerdas entonces me parece que hay una pequeña colección aquí debe ser menos y ahí sí ya tenemos el valor de quién de a que vale 2 y el valor de b que vale menos 4 entonces ¿cómo quedaría mi g de x? mi g de x quedaría así menos valor absoluto de x menos 2 más b pero k vale menos 4 ahí y ahora sí podemos hallar g de 5 nos pide g de 5 g de 5 acá sería 5 menos 3 sería 5 menos 2 pero 3 saldría menos 7 ahí entonces entonces justamente cumple el vértice tanto para la parábola como para el valor absoluto hasta acá quedó clara la idea chicos por favor a ver escribe todo bien hasta ahí no hay ninguna duda todo bien sí todo bien listo entonces bonito el problema pero te has dado cuenta que nos ayudó bastante esto el aumentar ¿no? y el restar y gracias a eso ya pudimos determinar bien sí ¿no? todo claro perfecto bien borramos esto y veamos otro a ver mira a ver veamos por ejemplo esta a ver ¿dónde está? ¿dónde está? a ver aquí es la número 7 en la número 7 me dan la función lineal f de x es igual a x más y nos dan como dato f de 1 que vale 17 f de menos 1 que vale menos 5 y nos piden f de 2 ahí está listo mira ¿qué vamos a hacer acá? nos dan primero la función lineal ahí está mira función lineal f de 1 podemos reemplazar si acá coloco el 1 tendría 17 coloco el 1 tendría a más b ya está mira primera f menos 1 coloca acá menos 1 entonces sería menos 5 si acá coloca menos 1 sería menos a más t listo y acá ya podemos hallar pues justamente al momento de sumar que esto 12 va y que te estaría quedando 12 igual a 2t entonces b vale 6 a si b vale si esta b vale 6 entonces a vale 11 y de esa manera ya tenemos la función el f de x sería de esta forma a ver 11x correcto más ay que te piden f2 sería 28 solamente había que reemplazar entonces cuando nos damos la función lineal si un modelo parecido a esto solamente hay que reemplazar nada bien hasta acá queda clara la idea por favor escribe si si chicos por favor bien bien lo que hemos hecho hoy día el día de ayer ya lo hemos mandado ya está en el claro bueno ya lo mandé al whatsapp yo debo suponer que hoy lo debe estar colocando posiblemente la persona encargada y también te he mandado más preguntas de examen de emisión y más ejercicios resuelve de lo que hemos visto el día ayer aparte de lo que hemos hecho ya chicos la próxima semana ya estaríamos viendo lo que es logaritmo un tema también clave de examen ya bien chicos conmigo nos vemos la próxima semana cuídense bastante gracias nuevamente de volver vernos encontrarnos nuevamente ¿ya chicos? cuidémonos eso eso es por favor cuídense gracias gracias profesor